Una triste noticia se dio en Kansas City tras el arresto de un hombre acusado de golpear a su pequeño hijo de 5 años. Nisipope Taliga, de 29 años, trató de explicarle a los investigadores que el niño se había golpeado tras ser atropellado por un coche. Según documentos oficiales, los agentes de policía respondieron a un llamado en un barrio cerca de la calle 20 y la avenida Topping, donde los paramédicos atendían al niño. La policía indicó que se cree que Taliga golpeó al niño dentro de la casa. Finalmente, el niño fue llevado a un hospital local debido a una lesión en la cabeza, contunciones en la cara y otras partes del cuerpo. Según el último parte médico, el menor se encuentra en condición crítica. Taliga ahora está acusado por asalto doméstico en primer grado y cuenta con una fianza de 200 mil dólares.